Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo, chicos Estamos en Far Cry Primal Y vamos a intentar, pues eso, hacer cositas, ¿no? Que es lo que nos toca De momento tengo aquí un... Tenía Había un evento aquí, pero ya no está Vale, tenemos que traer a los que nos quedan por ahí extraviados A ver, una cosa Dos puntos de habilidad Ahora se pueden domar tigres Pero no Modificación Bueno, quiero a ver si puedo conseguir hasta habilidad Para poder tomar el diente de sable Que me dio mucho porculín Y osos pardos Y tigres Y cosas de estas, ¿vale? Requisito dos puntos de habilidad Entonces, cuando le den un punto de habilidad No lo vamos a gastar Y lo vamos a... Lo que pasa es que me parece que te lo da Señor de las bestias Claro, pero esto... Bueno, no sé De momento vamos a... Ahí Mapa Vamos a traer a este tío ¿Vale? Lleva al guerrero tal, tal Vale Vamos a llevarlo a la aldea Porque nos falta por llevarlo A ver cómo estamos de... Vale Tengo que coger A ver ¿Aquí me destrozo o no me destrozo? No ¿Sí? ¡Hostia! ¡Hostia! Pues... Yo creo que sí me mato aquí, ¿eh? O sea Yo diría que sí Y por aquí no... Me voy a matar, ¿eh? Hostia, ¿eso es malo? Eso es bueno Ah, pues no me ha matado Fíjate Lo que son las cosas Eh... A ver, un momento Coño, ¿por qué no me deja? Mira más Vale Eh... A ver, una cosa Estoy mirando, ¿eh? León de las cavernas Este sí lo puedo Tengo que coger flores 12 de 3 Ah, bueno Sí que podría Lo tengo muerto Vale, vale Pero lo podría amar Me queda por domar Perro salvaje raro Ahora se puede domar en oros Lobo El lobo blanco sí que lo tengo Lobo de raya Ni idea Ni flowers Jaguar negro Tampoco tengo Y león Leopardo Tampoco Bueno Lo que vamos a intentar Es eso, ¿no? Por el camino Todo lo que vea Que se pueda domar Lo... Lo vamos a hacer A ver, un segundo Vale Voy a intentar coger Todo lo que pueda de... De cositas Me tiro por aquí abajo Que sí, es que hay que tirarse Tío, pues sí El camino El camino está ahí Venga, vamos Y depende de lo que nos encontremos ¿Eso qué es, tío? Eso es un lobo, eh, tío Cuidadino Que no sé qué mierda es eso ¿Qué coño es eso, tío? Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Lobo domado ¿Olé? ¿Has visto? Ya tengo otro más Compañero Ha sido churra esto, eh ¿Me habrá dado la habilidad ya? ¿Esta? ¿De PlayStation Uncharted 4? Uy, uy, uy No sé, no sé qué será esto Eh... A ver No, no me ha dado nada Vale, no pasa nada Espejate, quería ver si... Pues sí, mira Este no lo tenía, tú Me falta el de rayas raro Hmm Venga Vamos para allá Aquí veo huellas, tío ¿Estos son flores rojas o qué? Estos son perros normales Vale, rojas, rojas Eh, aquí hay unas huellas, eh, tío No me digas por qué Avanzamos ¿Qué me pone? Aquí hay algo, eh Chulo, tío ¿Qué es eso, tío? Bueno, está esto, sí Muchos perros veo aquí Ah, mira, tío Piedras de esta me hacen falta a mí, tío ¿Viste otra por ahí? ¿Dónde está, tío? Por aquí tiene que haber otra, eh Y aquí se está liando, eh Mira, nosotros No tire, no hagan nada ¡Quieto! ¿Qué hago en el tigre de los cojones, tío? Lo estaba domando Es lo que pasa El lobo, tío Que me mata, tío Que me mata Joder, chaval Ah, que lo tengo cebo, tío Con razón, tío Puto lobo, tío Me ha jodido la vida, tío El cabrón Por aquí anda, eh Lo quiero, lo quiero este, tío ¿Dónde está? Bueno, es igual Pasamos de él, tío De momento Vamos y luego Vamos a centrar en el objetivo Que siempre nos pasa lo mismo, tío Hostia Es que Es que no puede ser Sé que a la izquierda Tengo un evento de estos para Madre mía La de flechas que tengo, chaval Munición llena Ripas Me marca por ahí Me marca por ahí Pero nada Vamos a centrarnos en el Cuidado con las serpientes Que están lleno de serpientes Esto, mira Allí hay una flor roja Está chocólo, lucha aquí, tío Hermano de En apuros Lleva al guerrero A tu aldea Y te enseñará a poder Agarrote el mejor Lucha contra Winja Tú, ayuda ¿Dónde? Vaya Yo lucho, yo lucho Tranquilo Compañero Yo lucho con lo que haga falta A ver ¿Está nevando, tío? No me lo puedo creer Esto Aquí hay algo chungo, ¿eh? Está nevando Está en qué Pata de ¿Qué me pasa? Que me se está jugando la vida, tío A mi amigo, chaval Te reviento En la cabeza Ojo Oh, hijo de puta, tío Vaya usted malado, tío Somos hermanos tú Que lo tiró al fuego, tío Este está todo colgado, ¿eh? Digo ¿Qué abrido tiene el tío, eh? ¿Qué abrido tiene el tío, eh? ¿Qué abrido tiene el tío? ¿Qué abrido tiene el tío? No se lo llevan ¿Qué abrido tiene el tío? Qué abrido tiene el tío Es que está No jodas, tío ¿Tengo que traer ahora Para quemarlos? Me quedo loco, tío A mover ¿Pender flechas? No quiero pender flechas, tío Pues sí Vale, tengo que traer a bichos Y meterlos en la hoguera, tío No te lo pierdas, ¿sabes? Vale, me están viendo, ¿eh? Vale, allí Vale Un momento Lo cogemos al pavo Que podemos cogerlo Uh, cúbreme, desgraciado Soltar No me dejas soltar No me dejas soltar el cuerpo, tío Me quedo loco No me dejas soltar el cuerpo, tío Se ha muy cuidado Ahora, tío Te lo juro, no me dejas soltar, ¿eh? A ver, si lo cojo otra vez Vale 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 Es un toque, ¿eh? Yo tenía apretado todo el rato Pero es un toque, solo Vale Otro, aquí Hasta luego Vaya pasando O sea, es un toque solo Para cogerlo dejas apretado Y para soltarlo es un toque Vale Vaya escabachina que estamos haciendo aquí, tío Tres, 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 a tomar por culo Eh, 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 viene algo por ahí, ¿eh? Guay ¿Viene más o qué? Estoy veniendo, chaval Pobre, chaval En la cabeza, tío Vaya tiraco Sin querer, tío ¿Qué se pone en medio, tío? Jojojo Joder, chaval La que estoy liando, ¿eh? Flecha, flechas Aquí es rebelión Venga Venga ¿De esta, tío? No, que hay otro por ahí, tú ¿Qué pasa, tío? Coño, puta Venga, jalo Puta Ahora sí, chavales Tío, yo Tío, vaya ojo Que yo en este Mamut, tío Yo estoy en la boca a luchar Mira, hermano A ver, a ver A ver, igual me enseña a cazar mamuts, tío El pavo este El guerrocao se ha unido a la aldea Ok Buen tirador Dios, qué susto Me he quedado Hermanos en apuros Completados, chicos ¿De coña? Vale Nuevos aldeanos Madre mía Habilidades Uno No lo voy a gastar, ¿eh? A ver Crear flechas Crea dos flechas En lugar de una Desde el selector De armas No cambia Me voy a esperar A ver si puedo ¿Sabes lo que te decía? A lo mejor con Con otro punto de bonificación Me puedo Dos puntos de habilidad ¿Sabes? A ver si puedo desbloquearme eso Que quiero un bicho de esos Vale, aquí he visto La historia está verde Es que está también más bien No sé para qué Pero Está lleno Siempre estoy lleno Vamos a coger la flecha Lo que tengas por aquí Vale Vale Vale, el hombre lo tenemos en la aldea ¿Y ahora qué hacemos? Ah, mira, el mamut Tú, 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 tú Despellejar el mamut Piel de mamut Hueso Hostia, hostia Esta era la recompensa Menos mal que me he dado cuenta, tío Madre mía La arcilla Claro, claro Si es que la arcilla Es lo que me hace falta a mí La arcilla es lo que estaba buscando yo Vale, vale ¿Qué es lo que hay aquí, tío? Que me marque aquí Verde Vale, ya lo han cogido esto Vale, ok Un momento Dejadme mirar una cosa A ver ¿Esto qué es, tío? Fragmento enloquecedor Uuuu Aún no has aprendido a fabricar Sangre de oros 3 Ah, mira Pues la he conseguido aquí, eh Roca negra del norte Joder Me va a costar, tío, esto Vale Pues ya la tenemos fabricada Hmm Bueno, poco a poco Cinturón de fragmentos Faltan recursos Piel de tejón Cinturón de cazador Eso para hallar más cosas Vale Este arco Tiene buena pinta, eh Tiene el norte Vale Muy bien A ver, ¿cuándo tiramos? A ver el mapa A ver dónde estamos, tío Vale, estamos aquí Tenemos a esta Busca al cazador Winja desaparecido En la cueva de huesos Dificulta media Digo porque estamos al lado, ¿sabes? Voy a decir un marcador No, aquí Vale, señalada está Cujer arcilla, tú Me hace falta arcilla Por todos lados Vale, esto es zona de arcilla Por lo que veo Bueno, nada Dejamos marcado esto Así Dios que me mato con la Venga Próximo objetivo A por esta Mujer Como siempre Pillamos todo lo que pillemos Ahí pillamos todo lo que veamos ¿Qué cojones Es eso? Una vaca Una vaca esto ¿Quiero vaca yo? No, ¿para qué quiero vaca yo? Cuidado, eh Que soy un búfalo, eh Mira, mira, mira Está loco este Necesito búfalo para algo Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Porque ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Hostia, vaya hostia Me ha dado el cabrón Hijo de puta, tío Vale, ahora no me da, ¿no? Espérate ahí Que como me haga falta Vale, le hice una piedra ¡Eh, que se cabrea Quiero ir para acá! ¡Que estoy tanto loco! Deja un momento Como me falte piel de búfalo Vas a flipar, chaval Para algo A ver Piel de leopardo Me hace falta para este Vale, ¿no? Vale Piel de mamut Mira, piel de mamut Tengo una ya, eh Una tontería Piel de tejón ¿Eh? Piel de ciervo Piel de oso de las cavernas Choza no sé qué A ver Roca negra del norte Macía del norte Vale Vale, ya vendremos ¿Qué hay ahí? Ahí hay algo chungo, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Ven, 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 ven Que lo quiero, que lo quiero, tío ¿A qué me cojones Me he cambiado La mierda esta, tío? Es un perro raro De esos que me hace falta ¿Qué te he tirado Un hueso, tío? ¡Ojo, ojo! Vale El raro lo tengo domado ¡Perfecto! ¿Qué es lo que me faltaba? De puti madre No sé por qué se me ha puesto así Pero bueno ¿Has cargado alguno aquí? No Vale De coña Es el que me faltaba, tío De los perros, creo Venga, vamos para arriba Que no me acuerdo Que había que hacerla esta Bueno, 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 bueno Vale La cueva de los huesos Busca El cazar wind ya desaparecido De la cueva de huesos 500 puntitos Vale, voy a ser cazado Vale, vamos a buscarlo Y camino Vamos pillando Todo lo que se mueva O sea, el perro O sea ¿Puedo quitarme el perro? Vale, me lo he quitado Me lo he quitado Me lo he quitado Vale Vale Estoy mirando que Vale Y vale Bueno, esto cada vez se pone más interesante La verdad Oye Ah, las huellas, tío Las huellas, Tony Las huellas Sigo las huellas Sigo las huellas No me quiero pegar ningún susto ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya empezamos Sobrevivir al frío Frío y no sé Tu vestimenta actual No sobrevivirás mucho tiempo Morirás congelado Para sobrevivir Enciende hogueras Que te den calor Y busca materiales Para crear vestimenta mejor En el menú Creación Ok Mego creación Vestimenta mejor ¿Dónde Encuentro Creación? Pero es que no No tengo, tío Esto Como que no lo tengo Esto Esto es lo que yo quiero Tú, esto De tal fragmento Arrojadizo Arrojadizo No me gusta arrojadizo Garrote dos manos Ropa de invierno Amigo Choza de guac Nivel 1, tío Hostia puta, tío Y por Ah, porque no lo he llevado, tío Bueno Voy a tener que ir encendiendo Coño He perdido el rastro, tío Sin darme cuenta, tío Venía por aquí Aquí No veo tú Aquí Pero no congelarme, tú Vale, por aquí Mira el frío Mira el frío, tío Vale, guardia La ubicación Descubierta Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Las cuevas de huesos Perfecto Guau, qué guapa la chaval Encuentra cazor Benja Mantén detrás Para usar tu visión de cazador No sé si es lo que voy a hacer No te preocupes Que me encontré aquí Ni puta idea Eh, 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 eh Ah, que hay algo chungo, tío ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué me está dando, tío? Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Porque no me puedo mover, tío Coño O es que era un depredador Y no podía con él Es posible, eh Una, dos ¿O no tengo que cargar? ¿Dónde estoy ahora? Ahí estoy la cueva otra vez Bueno, como salgo aquí No pasa nada Voy a intentar Entrar otra vez Voy a tirar un hueso estos Voy a matar otra vez Tú lo sabes Ahí me ha visto, eh Lo que no sé si Tío ¿Dónde está, tío? Ahí está Es que no hay una Hay un montón ¿Qué hace? Tío, que lo he tirado Corre, corre, corre Me mata Vale Lo que está claro Es que no puedo Con el pavo este No O me lo cargo O lo domo Y para domarlo Necesito ir al chaman este De los cascabeles Un segundo ¿Dónde está el chaman, tío? A ver, un segundo Ideades Aldea Aquí Chucha de Wofak No, quiero el chaman Aquí, el chaman Piel de león Piel de león raro Hostia puta, tío ¿Será ese el león raro, tío? Puede ser, eh Me lo tengo que cargar, tú Me lo tengo que cargar, tú Me lo tengo que cargar Como sea, tío Vale Lo que pasa es que no sé Cómo cargármelo, tío Una trampa, quizás La trampa no hace ni píter a este, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que, tío Te lo juro No sé qué Vale Déjame mirar una cosa De poner unas trampas Si voy a poner unas trampas Y luego me voy a liar Con el saco, tío Ahí vamos Vamos a ver Haz una cosa Le tira la bomba de abejas Antes de que la ropa, tío Trampa Joder Las trampas no se pueden colocar aquí, tío Que viene, que viene el loco, eh Joder Pero, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa, tío? O sea, me ha hecho la púa, tío Yo creo que es que no me lo puedo cargar, eh Voy a traerlo otra vez para afuera Pero no me ha dejado, tío No sé qué ha pasado, tío Se bugea esto, eh Ya está No sale el cabrón, tío Hay dos, eh Vale, me he descargado uno Me he descargado uno Vale, vale Me he descargado otro también Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos Piel Pellejo Flecha De todo un poco Ah, yo pensaba que iba a ser más complicado esto, eh O sea, más complicado cárgame este pavo Vale Sinceramente Si no, aquí va a estar más chungo Me curo Vale, ok ¿Esto qué es, tío? ¿Un palo? ¿Y por qué me lo marca en...? No sé, tío Más comida Buscar Bolsa llena Vale ¿Esto qué es? Esto es para hacer aquí una vela o algo, eh, tío Fuera, tío Esto Aquí hay una dicha de estas, eh Tres animal Vale No sé por qué no me deja coger esta mierda, pero bueno Seguimos por aquí, eh ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Hoja verde, tío ¿Qué dices, tío? Vale Seguimos Ojo, ojo No, tío No, tío Pues si esto es lo que he hecho antes, tío Si esto me lo he cargado yo, tío Y no al revés, tío A ver, a ver Aquí he encendido el fuego El fuego Vale, perfecto A ver, tío Ah, por aquí arriba, coño Mira, mira, mira Aquí arriba es Vale Vamos a encender No sé, no voy a quemar Ah, no, que está aquí, tío ¿Qué pasa, compañero? Cura, me dice ¿Qué coño voy a curar? Vale, lo cura Más tigres, Cercha Cuidado, Takar ¿Más tigres? Tú, tío Espérate un momento ¿Dónde estás? En aquí Nuestro colega, tío Ahí sí viene Bajo yo ¿Qué bajo yo, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde está el pavo este, tío? Un juego está aquí, ¿eh? Poño, hay dos más, tío ¡Oh! 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 ¿Qué tal, tío? Quiero esto, tío ¿Dónde está? ¿No te sigo aquí o qué? ¿Este se ha tirado ya o qué? Vale, hay que cagárselo en ese Que venga, que venga Venga, toma por culo la cabeza, tú Piel de tigre De coña, a ver dónde está el otro tigre, me he cargado Vale, ok Voy a buscar al pavo ¡Olé! ¡La cueva de la huesa completado, chicos! ¡Olé! Sí, señor Nuevos aldeanos Nuevas habilidades, vamos a ver las habilidades Ya que estamos aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál detrás? Me falta piel de tejón Hay que ir a buscar piel de tejón, chavales Porque nos va a dar recursos Ta, ta, ta A ver Segundo Mira, 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 mira ¿Veis lo que yo quería? Aquí lo tenemos, chavales Esto es lo que yo quería Domar animales astutos Domar super depredadores ¡Sí! Esto es lo que yo quería Claro, ¿por qué no lo lograba nunca? Porque cuando había una habilidad Me lo gastaba en los otros Y ahora estoy viendo yo aquí que... Claro Y los astutos también los voy a desbloquear Che, 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 che Que estos son tres habilidades, chaval Vale, perfecto Ok Eh... Aquí hay nada, ¿no? Ya Me lo doy una vuelta Porque esto sí, esto es algo Buscar Hoja verde Bueno, esto es donde estaba el hombre Que no lo venía aquí antes Vale, que salí fuera Aquí me marca, ¿eh? Yo, tío, no veo nada Aquí Ah, no, que esto es para salir, tío Estoy huyendo, loco Está por aquí, ¿no? ¿Sabes qué podemos hacer? Seguir las huellas donde nos vinimos ¿Tienes huellas? Sí, por aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Tú, tío, no estoy volviendo loco No, por aquí hemos... Es por donde hemos venido, tío A ver si hay otra salida Por ahí tú, espérate Bueno, acá, como por aquí, ¿sabes? No, aquí no hay ninguna otra salida, tú Vale, ¿por aquí es por donde hemos venido? Vamos a seguir las huellas ¿No? ¿Qué tengo que buscar? Hoja verde, tío ¿Por aquí? Sí, es por aquí, tío Vale, 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 vale Ok, ok, ok Vale Saliendo fuera Vale, perfecto A ver, un segundito Misión de la cueva Ovejas, desurran, historias, no sé qué Bueno, esta ya la hemos hecho Que me queda una pira de estas, ¿no? Pira de flecha y aquí Dificultad media Cuando estamos aquí Podríamos ir a... ¿Esto qué es? Pira, pira No sé qué hacer, tío A ver, un segundo Habilidades Aldea A ver si puedo Si tengo alguno para Piel de mamut Falta un recurso Falta un recurso Chuta, ya hay una recompensa Por mejora Arco doble Hostio Necesito ropa, tío A ver ¿Era la pava esta? ¿O era esta? Reza con eso Llenas de objetos raros Colocados en tú No Choza de... Tejón Piel de... Ah, piel de león raro No tejón, coño Piel de ciervo, tío Polvo de roca del sur Suprima, tío Complicado esto Piel de tejón ¿Cómo me sabía que había un piel de tejón? Concepción definitivo Este está bien Hostio, pero mamut, tío Joder Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí ya Que llevamos unos 40 minutitos ya de gameplay Espero que os haya gustado Hemos... Ha estado guapo, la verdad Hemos descubierto también Pues la zona... Del frío, ¿no? Que no sé cómo se llamará aquí Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Si es así, dale like y compartir, chicos Nos vemos En el próximo gameplay Hasta luego Uy, qué frío ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? Ah Que te vas a suscribir Gracias ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! Y que le das a like Genial Venga Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!